Música 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 Hey Muy buenas a todos amigos de YouTube de Sab, JohnMoloco26 Como pueden ver ya estamos de regreso con los videos Si, regrese Pero bueno, este episodio como pueden ver O este video mejor dicho Es una review, por fin he vuelto a la review Es que hace como, pfff, como mas de 2 meses Que no hacía review de Long Turn Por la sencilla razón De que estuve un tiempo sin hacer review y me perdí Y pues, después Tenia que hacer mucha, asi que voy a tratar de Empezar desde esta version en adelante Esta version que estoy Haciendo la review es la version 3.10.8 Tendran las notas de la Actualizacion en la descricion Esta actualizacion salio en el dia de ayer O antier creo que fue Y estas son algunas de las cositas que tenemos Asi que vamos a empezar Rapidito con esto Se añadió la La casa Fue lo primero Ahora los Los zombies reaparecen cuando hay luna llena En el modo Un jugador También tienes en el menú principal Hay este Estadisticas globales del mapa O de como tu juegas Cuantos zombies Cuantos arboles has cortado Cuantos peces ha capturado Etc, 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 etc También tenemos Se añadieron los spawn de animales En el editor de niveles Que también es Bastante bueno Que ha mejorado bastante realmente En las id En las id tenemos con la id numero 1 El ciervo No lo he podido exponear Porque parece que esta buggeado Y lo he buscado por todo Todo, todo, todo El mapa y no me aparecio Asi que Creo que esta Creo que esta un poco buggeado Pero bueno, no importa Oh my god Disculpen ese pequeño corte amigo Tuve que cerrar esto Porque me estaban llegando Muchos mensajes, solicitudes y todo eso Asi que Ya estamos de regreso Vamos a continuar con la id Seguimos con la carne de venado Que la tenemos para aqui La carne cruda de venado Que es esta Que es la id 514 Esa que tienen aqui La carne cocinada Es esta que tienen aqui Que seria la carne de ciervo cocinada Que es id 515 Madre mia, otro juido mas En serio Tambien tenemos la El cuero El cuero con id 516 Lo tenemos por aqui Y con el cuero que nos dan los venados O los ciervos como lo quieran decir Podemos crastearnos esto Que seria La camisa de cuero con id 517 Y el pantalon de cuero con id 518 Cositas Arreglos que se han hecho Se le bajo un poco el daño Al rifle civil Y al arco que tu crafteas El crafteable Tambien Hubo mucho trabajo Con lo que son los bugs Se trabajo muy 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 fuerte Tratando de De limpiar O eliminar bugs Y tenemos bugs como Las explosiones Tenemos Los servidores con los Con los zombies Los problemas cuando cargan la 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 informacion del servidor Que mucha gente que tiene servidores pequeños Se crashia cada vez que carga la informacion Se arreglaron arboles que estaban mal puestos Que esos arboles que quedaban flotando O que simplemente estaban de lado O cosas asi raras Se arreglo Se tambien se pusieron puertas en algunos sitios donde faltaban Cositas de decoracion Se mejoraron los spawn de los zombies Para que eviten que salgan por debajo del mapa Y cosas asi Se arreglo tambien Se arreglo tambien Un problema que habia Que cuando entrabas con una cierta cantidad De objetos a un vehiculo El vehiculo explotaba Por alguna razon que no comprendo Y nada Y nada El creador del mapa termina diciendo Disculpe mucho Que no haya podido Que se haya tardado tanto en la review En hacer la version nueva Pero que esta trabajando en mejorar Un monton de cosas Asi que bueno Esperemos que traiga muchas cosas Yo he intentado Para eso tengo los binoculares He intentado No los cogí Vamos a buscarlo entonces Vamos a ver por aqui Donde esta la caja Ah ahi esta Vamos a coger los binoculares Y vamos a mirar por un lado Ah aqui esta Bien He intentado como les dije hace unos minutos Buscar lo que son los venados y eso Pero dice que se encuentran en la isla de En los campos de la De Prince Edward Island La isla del principe Edward Pero realmente no No se ni cual es la isla realmente Porque si tu miras el mapa A no se que yo sea tonto En ningun lado dice Edward No veo Edward 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 No veo ningun Edward por ningun lado Si alguno sabe cual es el nombre O cual es la isla o lo que esta pasando Por que no me sale Que me lo ponga en los comentarios por favor Vamos a comer Y si les gusta que haga review de las versiones Recuerden darle al like Y comentar Yo mo loco haz mas review O yo mo loco haz review de esta version en particular Que no entendí algo Y asi yo les puedo explicar mas o menos Como funciona Pero bueno Pues tu rifle con una mira Mi mira ahora mismo es por 7 Aunque por 14 también funciona Si estas mas lejos Y haces Y ahi Adios tienes un ciervo muerto Y ya esta No se si tiene mucha caida Pero le di al arbol asi que bueno O mira que ciervo mas grande hay por alla Mira 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 Asi que amigos esto va a ser todo por la review de hoy Es cortita solamente tenemos esa informacion Si surgiera alguna otra version durante la semana tambien la estaré trayendo Asi que no se preocupen Tratare de hacer una review semanal De acuerdo a lo que salga Si sale mucho material Muchas versiones Como acostumbraba hacer antes Pues Pues entonces intentare Que pueda subir La mayor cantidad posible No les prometo nada amigos Porque realmente Pues a veces el saca 5 o 6 Versiones nuevas en una semana Asi que tratare de traer Un video semanal Solamente de las reviews de las nuevas versiones Asi que nada amigos esto va a ser todo por hoy Espero que les haya gustado el video de hoy Si les gusto like y comentar por favor Y hasta el proximo video Adios